El noticiero al rojo vivo de la cadena Telemundo El noticiero a conocer los pormenores de una disputa que terminó en tragedia para el grupo musical Sonora Tropicana. La presentadora declaró que ejecutaron en plena calle al integrante de la agrupación cuando se encontraba junto a otro hombre, quienes lavaban tranquilamente su camioneta sin pensar que la muerte los perseguiría. Los sicarios llegaron rápidamente y rociaron a los sujetos a balazos, pero a pesar de que el artista corrió por su vida los asesinos lo persiguieron, por lo que continuaron con el intenso ataque hasta dejarlo en el suelo. Los testigos aseguraron que los sicarios llegaron en una camioneta a todo terreno y después del crimen huyeron de la escena. El grupo Sonora Tropicana confirmó el asesinato del integrante en sus redes sociales, revelando que el velorio se realizará esta noche en el estado de Jalisco. A pesar de que el grupo Sonora Tropicana no brindó más detalles sobre el deceso, la policía mencionó que se trató de Guillermo N., de 45 años, y Miguel Ángel, de 25. Los fanáticos de Sonora Tropicana enviaron sus respectivas condolencias a la familia afectada y a la agrupación por la terrible pérdida, esperando que el delito se resuelva y logren así la captura de los sicarios. Fotografía, YouTube con información de Al Rojo Vivo Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!